Bienvenidos a todos, estamos en este webinar sobre el Ártico y en concreto el impacto del tráfico marítimo en el Ártico, porque del Ártico se puede hablar de muchísimas cosas y hoy nos vamos a querer centrar en un aspecto en concreto. Vamos a ir empezando porque como habéis visto se va a grabar la sesión, cuando concluya os la pasaremos para que la podáis volver a ver, para que reviséis lo que más os ha interesado y por supuesto por si la queréis difundir entre personas a las que también puede resultar muy interesante el tema del Ártico y por el motivo que sea no se ha podido conectar. Os damos las gracias y las buenas tardes o los buenos días en función de dónde estéis, porque sabemos que hay gente también del otro lado del océano que nos está viendo. Yo soy Amaya Siain, trabajo en el Departamento de Comunicación de CODES con Lucía Rúa, que es la compañera experta en el Ártico, en el área de políticas públicas de CODES y a quien seguramente conocéis más. Voy a hacer un poco de moderadera de este encuentro que está dividido en dos mesas redondas. En la primera vamos a explicar un poquito qué está pasando en el Ártico y en la segunda entramos ya un poquito más en materia de los efectos del tráfico marítimo. En ECODES, a pesar de que tenemos la sede en Zaragoza, nos preocupa el Ártico porque sabemos eso de que lo que pasa en el Ártico no se queda solo en el Ártico y desde hace más de siete años somos parte de la alianza Clean Arctic Alliance, que aglutina a varias organizaciones ambientales y sociales para proteger el Ártico y difundir lo que está pasando allí a nivel de ecosistemas, de comunidades indígenas y de todas las novedades, todo el tráfico, todo lo que está pasando allí y sus repercusiones en sitios aparentemente tan lejanos como puedan ser la península. Voy a empezar presentándoos a las personas que nos acompañan hoy, que son todas ellas expertas en la materia y a quienes agradecemos muchísimo que estén esta tarde aquí en este webinar. Vamos a empezar con Elena Conde, que ya participa en la primera mesa redonda, que es ¿qué está pasando en el Ártico? Elena Conde es experta en la región ártica y es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, además de investigadora asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales donde lidera el paquete de trabajos que se llama Just North. Bienvenida Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, encantada de estar aquí. Un placer. Comparte mesa con Carolina Gavarró, que es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora de uno de los equipos que participó en Mosaic, la mayor expedición polar de la historia. Bienvenida Carolina, muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Es lo mismo Carolina. No puede estar con nosotros María Aguilar porque tenía otro compromiso a esta hora, pero nos ha mandado un vídeo porque es importante que escuchemos la voz de los jóvenes y porque para Codes es muy importante que ellos tengan presencia y tengan peso, pues porque el presente y el futuro es plenamente de ellos. María Aguilar es activista juvenil de Colombia para la protección del Ártico en la red internacional Arctic Angels de la organización Global Choices y desde allí usa su voz para difundir y concienciar sobre la necesidad de proteger el hielo del Ártico que solo este invierno ha perdido una dimensión, acabo de leer, comparable a Texas y Arizona. O sea, una dimensión tremenda de estas malas noticias que nos llegan desde el Ártico. La segunda mesa redonda está más enfocada a cómo podemos abordar los impactos del transporte marítimo en la región ártica y para ello nos acompaña Sean Pryor, que es experta en los impactos del transporte marítimo en la región ártica y asesora de la Clean Arctic Alliance. Bienvenido Sean y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias Sean. Esta ponencia será en inglés, si tenéis alguna duda o necesitáis que os traduzcamos algo, nos lo hacéis llegar. La mesa sigue con Cristina Alexandri, que es cofundadora y directora de operaciones de la empresa Bound for Blue, que ha descubierto, que ha visto, bueno descubierto, que ha redescubierto que el viento puede ser un aliado muy valioso para reducir el consumo de combustibles fósiles de los barcos. Bienvenida Cristina y muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y concluye la mesa Edgar Codina, que es responsable de política sobre transporte marítimo en la asociación Seas at Risk, Mares en Peligro, y que nos va a hablar del proyecto One Planet Shipping. Bienvenido Edgar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues después de estas dos mesas redondas, tenemos tiempo y además os animamos a que nos hagáis preguntas, sugerencias, experiencias que tengáis relacionadas con el Ártico. Tenéis la herramienta de preguntas y respuestas en la barra de abajo y cuando concluyan las dos mesas redondas daremos paso a este espacio de intercambio que seguro que es muy interesante. Y bueno, yo ya sin más doy paso a Elena Conde para empezar esta mesa redonda sobre qué está pasando en el Ártico. Elena, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Amaya. Yo también en el capítulo de agradecimientos en un día un tanto aciago, de tal forma que mi ponencia de hoy va a ser un poquito improvisada. Hay veces que eso da más frescura a lo que se cuenta. Espero que sí, porque la verdad es que he tenido un día de un montón de contratiempos, pero diré que tenía previsto hacer unos agradecimientos desde luego a ECODES, a ti Amaya, a Lucía Rúa, que ha sido desde el principio mi contacto, a Sean Pryor también, que la conozco en la Clean Arctic Alliance y os felicito por esta iniciativa fundamentalmente. Bueno, yo quería también señalar así en una pequeña cosa, en la introducción, que he sido delegada española en el Comité de Ciencias Humanas y Sociales de IAS y también respecto de lo que ha señalado IAS Nord, es un proyecto europeo que está enfocado fundamentalmente en buscar la sostenibilidad en el Ártico y efectivamente soy la líder del World Package 6. Bueno, y entonces ahora voy a intentar romper este periodo en mala racha y voy a tratar de compartir con vosotros mi ponencia, o sea, mi PowerPoint. Ya os digo que no soy precisamente una máquina en esto de la informática, le decía yo a Sean que era debido a la edad, probablemente, pero espero que no sea así. Vamos allá. Bueno, todo el mundo puede verlo, ¿verdad? Todo el mundo puede verlo. Bueno, pues nada, aquí me tenéis. Bueno, realmente no quiero solaparme con la ponencia de algunos de mis compañeros, estoy segura de Carolina Gavarroa, a quien conozco muy bien, va a hablar de algunos datos científicos que tienen que ver fundamentalmente con el proceso que está experimentando actualmente en el, se está experimentando en el Ártico. Entonces yo me voy a referir a datos un poquito generales y aunque me quede un poco corta de tiempo, que creo que esa es una previsión optimista, bueno, pues lo dejo un poquito para las preguntas que me puedan plantear. Bueno, todos sabéis que como consecuencia del cambio climático, el Ártico ha pasado a estar en el primer plano de la geopolítica internacional, también desde el punto de vista comercial o económico, porque han surgido nuevas rutas de navegación que tradicionalmente, bueno, pues eran intransitables por la presencia de hielo. No significa esto que en la actualidad sean plenamente transitables, puesto que la navegación por aguas heladas siempre es un reto, pero evidentemente se prevé que para el año 2050, por lo menos en el verano, será posible el paso oceánico, la navegación oceánica, sin necesidad de romperhielos por estas, al menos estas dos rutas que estoy planteando, que no son las únicas rutas que se están abriendo en el Ártico, pero sí quizás las principales desde el punto de vista comercial, que son el paso noroeste, que bordea las costas fundamentalmente de Canadá, también en parte de Groenlandia, y el paso norte, que bordea fundamentalmente las costas de Rusia. Y que son, bueno, pasos estratégicos claves, fundamentalmente porque acortan los tiempos de navegación habituales, de la navegación comercial internacional habitual. Ahí, en este gráfico que es muy esquemático, pero podéis ver que realmente existe un acortamiento de esas rutas de navegación. Desde este punto de vista, por lo tanto, la no presencia de hielo en el Ártico es una buena noticia para la navegación internacional, pero yo, sobre todo, me toca en este evento que es de diseminación internacional, ¿no?, de lo que está pasando en el Ártico, pues daros las malas noticias. Y yo quiero centrarme en los riesgos medioambientales, pero fundamentalmente en los riesgos humanos. Los riesgos medioambientales son abordados de forma muy eficaz por múltiples ONGs, desde luego por la Clean Arctic Alliance, por WWWF, y entre otros riesgos medioambientales que se apuntan como consecuencia a este mayor tránsito comercial económico de mayor intensidad de navegación por el Ártico, pues se prevén, entre otras cosas, estos riesgos que aparecen en esta diapositiva, ¿no? El transporte marítimo aumenta las emisiones, más rutas de navegación por el Ártico, incrementan los riesgos para los ecosistemas y para las especies que viven en el Ártico. Evidentemente existe el riesgo de graves vertidos, sin duda, para los que somos de una generación no tan joven como la mayoría de mis compañeros de mesa, hoy pues recordaremos el Exxon Valdez, aunque éramos jovencitos o pequeñitos, ¿no?, que se produjo en 1989 un grave vertido petrolífero en las costas de Alaska y que tuvo unas consecuencias nefastas y a consecuencia de ello también se adoptaron una serie de normativas internacionales. Por otro lado, algo en lo que trabaja muchísimo ECODES, ¿no?, el carbón negro también es, contamina, es un grave contaminante. Las colisiones con barcos, pues evidentemente causan lesiones, muerte de mamíferos marinos porque a veces son incapaces, ¿no?, de quitarse de la ruta de navegación con la suficiente rapidez. Y otro efecto muy negativo es que, desde luego, el ruido submarino provoca estrés, peligro para la vida silvestre y esa es una de las cuestiones que en la actualidad se están considerando, ¿no?, para ser regulada a nivel internacional. Bien, dejando a un margen las posibles soluciones que esto podría llevar, estos son los principales riesgos medioambientales. Pero yo también quería centrarme un poquito en los riesgos fundamentalmente humanos que se derivan de la mayor navegación por el Ártico. Y esto tiene bastante que ver con ese proyecto europeo H2020 Just North, de cuyo Work Package 6 soy líder en la Universidad Complutense de Madrid. En este proyecto europeo lo que tratamos de estudiar fundamentalmente es cómo introducir algo bastante difícil, ¿no?, cómo introducir criterios de justicia, sobre todo de justicia distributiva, quien corre con los mayores riesgos, los mayores daños y cómo hacer o repartir mejor las cargas derivadas de un mayor uso económico del Ártico y de sus recursos y cómo lograr criterios de sostenibilidad en los marcos jurídico-políticos que regulan las actividades económicas del Ártico y que tienen muchos impactos para el medio natural humano. Y aprovecho esta ocasión para invitaros a un evento que vamos a celebrar en Madrid en junio, precisamente, y espero que lo difundáis. Bueno, lo primero que tengo que decir en relación con los riesgos humanos es que la supervivencia en el Ártico, simplemente porque es un entorno particularmente hostil, es un reto diario que enfrentan habitualmente y diariamente todos los habitantes del Ártico, particularmente las poblaciones indígenas, y además en el caso de las poblaciones indígenas, estas han vivido circunstancias históricas de colonialismo a las que ahora se une, una vez que han superado en la mayor parte de los países esa situación, digamos, de colonialismo, que existen, digamos, los efectos perniciosos de una situación que se prolongó mucho tiempo hasta bien entrado el siglo XX y ahora sufren los efectos del cambio climático. Por otro lado, el Ártico es una región bastante variada desde el punto de vista económico, porque evidentemente es una zona muy desarrollada económicamente, donde existen grandes países, o sea, los ocho estados árticos evidentemente tienen un alto nivel de desarrollo económico, pero sin embargo también en el Ártico existen reductos de economía de pequeña escala a nivel comunitario, familiar, y que está particularmente extendido entre las poblaciones indígenas. Entonces, mientras que la economía industrial tiende a la sobreexplotación de los recursos, pues realmente lo que ocurre con la actividad que desarrollan las poblaciones indígenas es que se dedican a formas de actividad económica tradicionales, como son, por ejemplo, la caza, la pesca, o como es, por ejemplo, la cría de los ganados de reinos. Bueno, y además, con este desarrollo tan grande que se está produciendo desde el punto de vista económico en el Ártico en los últimos tiempos, las poblaciones indígenas particularmente están experimentando importantes retos para su propia salud, no solo para su salud física, puesto que son poblaciones muy apegadas a la tierra, a los recursos naturales de los que viven, con ritos ancestrales, sino que, por otro lado, también se están produciendo problemas desde el punto de vista psicológico, de salud mental, con altísimas, o altísimos, mejor dicho, niveles de suicidio en algunas poblaciones, como son, por ejemplo, las poblaciones inuit, pero están relacionados los problemas que existen de salud mental también con los problemas o los cambios que se están produciendo en sus formas de vida, como, por ejemplo, los cambios en la alimentación. ¿Cómo influyen, vamos al core de la cuestión, cómo influyen las grandes rutas oceánicas que se están abriendo paso en el Ártico en relación fundamentalmente con las poblaciones locales y particularmente con las poblaciones indígenas? Bueno, tendríamos que hacer una evidente diferenciación, por un lado nos encontraríamos con lo que son las grandes rutas oceánicas de las que he hablado antes, que no son las únicas que existen, pero sí las más importantes, la ruta noroeste y la ruta norte o noreste, que evidentemente se desarrollan un tanto alejadas de la actividad tradicional de las poblaciones locales. En este sentido, realmente la forma en la que podrían afectar a estas poblaciones locales es si se produjera un vertido, digamos, de crudo, que tendría una enorme trascendencia para las mismas. Pero donde sí hay un impacto mayor es en lo que se conoce como la navegación local, que es el transporte marítimo de carga, que une puertos más o menos distantes y que tiene evidentemente un potencial de impacto ambiental y también tiene un importante potencial de impacto en las sociedades locales que dependen de un medio ambiente marino saludable y de sus recursos. Bueno, en este sentido me gustaría referirme particularmente a algunos estudios de caso que hemos planteado en el proyecto europeo JazzNorth. El proyecto europeo JazzNorth se ha basado en 17 case studies y esos 17 case studies tienen en cuenta situaciones concretas que se están produciendo en el Ártico de impacto entre poblaciones locales y desarrollos económicos. Por lo que se refiere fundamentalmente al transporte marítimo ártico, se ha podido ver que efectivamente el transporte marítimo ártico a veces tiene efectos positivos en las poblaciones locales, como por ejemplo se ha tenido en cuenta su traditional knowledge, su conocimiento tradicional para implementarlo en actividades de rescate marítimo, de search and rescue, pero por otro lado también se ve un efecto negativo y es que muchas veces este gran desarrollo económico que se produce a nivel, por ejemplo, portuario y marítimo, pues no siempre produce una mayor tasa de empleo entre las poblaciones locales, sino que crea situaciones de marginación. Y también me voy a referir a dos casos particulares y con esto voy a acabar. Me voy a referir al caso del turismo, que tiene un gran impacto y evidentemente todos conocemos el impacto que tienen, por ejemplo, los cruceros para conocer el Ártico, ¿no? Y en este sentido, pues en alguno de los casos de estudio del proyecto JazzNorth, lo que hemos analizado es el impacto que tienen en la bahía de Skjalfandi, en Islandia, bueno, pues la llegada de grandes cruceros que realmente llevan una gran cantidad de población casi equivalente a la del lugar en la que desembarca ese crucero y que por lo tanto tiene un impacto social y que por otro lado también se dedican muchísimo, pues por ejemplo, a la observación de mamíferos marinos. En Islandia y concretamente en la bahía de Skjalfandi se ha producido un amplio desarrollo en este tipo de industria que es el turismo de observación de mamíferos marinos, pero ello ha tenido un impacto evidentemente con la pesca y con los recursos locales. Entonces se plantea ahí el reto, ¿no?, de cómo conciliar esa cuestión. Por otro lado, también me gustaría volver a la diapositiva anterior para que vierais que otro de los impactos que se produce fundamentalmente con las poblaciones no tanto costeras como sí con las poblaciones por las que atraviesan, bueno, pues el transporte ferroviario que está en construcción y que pretende conectar las grandes o los grandes centros de producción mineros del Ártico con las rutas marítimas oceánicas. Bueno, pues había un proyecto que se llama Arctic Railway que ha causado muchísima controversia, sobre todo con los criadores de renos, y entonces se ha puesto en marcha un proyecto un poquito más reducido, pero que en último término lo que pretende es conectar esas producciones mineras que se dan tanto en Noruega como en Suecia como en Finlandia con las rutas de navegación árticas y competir de esta forma también con Rusia y su uso de la ruta norte. Y evidentemente esto tiene un impacto, esa construcción del ferrocarril que aparentemente es una forma sostenible de transporte, pues a veces la sostenibilidad provoca eso que se llama el green colonialism, que es el colonialismo verde, es decir, que al final las poblaciones locales sufren el impacto de desarrollos aparentemente sostenibles, pero que sin embargo impactan de una forma muy negativa en sus formas de guida, concretamente en la cría del ganado de reinos. Yo creo que lo debo dejar aquí y posteriormente, para no acaparar más tiempo, me uniré para responder a las preguntas que me planteéis. Muchísimas gracias Elena por ajustarte al tiempo, por contarlo también y me alegra que la tecnología haya funcionado y Zoom no nos haya jugado ninguna. Seguimos con Carolina Gavarro, que como os decía es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y directora de uno de los equipos que participó en Mosaic, que es la mayor expedición polar de la historia. Ella nos lo cuenta ahora mismo. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a Lucía, que hemos hablado varias veces, a ti y también gracias a Elena por esta presentación tan interesante como siempre. Bueno, yo intentaré ser rápida, os explicaré un poco cómo está cambiando el Ártico o las cosas que en mi equipo estamos observando. Nosotros trabajamos usando datos de satélite. Os explicaré un poco una parte que es cómo está cambiando el contenido de agua dulce. La manera de proceder es que a través de este proyecto que he comentado de Mosaic, hicimos un vídeo que pienso que es bastante claro de cómo está cambiando el Ártico y los impactos que puede tener. Entonces os explicaré primero yo brevemente un poco con las slides y después os prendré el vídeo. Y pienso que tendréis un poco una imagen más clara viendo el vídeo y después si nos da tiempo, que no lo tengo claro, os mostraría dos slides más. Bueno, pues muy bien, vamos a proceder. Sabemos perfectamente que la temperatura está aumentando y esto es mucho más importante en el Ártico. Está incrementándose más del doble o el triple del global, se está empezando a decir. Aquí podéis ver la anomalía de temperatura y esto es una figura donde vemos la latitud y el promedio zonal. Con lo que vemos que en latitudes altas, que es el Ártico, la media de aumento de temperatura es mucho mayor que en el resto del planeta y esto sin duda tiene impacto. ¿Impacto por qué? Porque estamos hablando de una zona cubierta de hielo y es evidente que está produciendo muchos cambios. Yo lo que estamos estudiando, entre otras cosas, es cómo está aumentando la cantidad de agua dulce que se está liberando en el Océano Ártico. ¿Y cuáles son los factores principales de este incremento de agua dulce? Pues uno es claramente los glaciares y Groenlandia. Sabemos que Groenlandia se está derritiendo. Podemos ver esta figura muy clara desde el 2003, obtenida con datos de satélite y podemos ver esta figura que a mí me impacta especialmente de pensar que realmente en toda esta zona roja del oeste de Groenlandia se están perdiendo 10 centímetros al año de hielo en cada píxel, digamos. Esto, si lo pensamos, es una barbaridad y es que estamos perdiendo mucha, mucha masa de hielo que va hacia el océano. ¿Y cuáles son los impactos que tiene esto? Uno clarísimo es el aumento del nivel del mar, porque es precisamente el hielo continental, o el hielo que está en Groenlandia, el que provoca el incremento del nivel del mar y esto sin duda ya lo estamos viendo, que hay poblaciones, islas pequeñas que ya están sufriendo este impacto. Después, por otro lado, también va a tener impactos en la ecología tanto marina como terrestre. Puede cambiar las pesquerías, puede cambiar las poblaciones que habitan en las regiones. Otro de los factores que producen el incremento de agua dulce es la reducción del hielo marino. El hielo marino, sabemos que el Ártico principalmente es un océano cubierto de hielo, por la banquisa de hielo, y esta se está reduciendo a una velocidad muy importante. Aquí, normalmente la comparativa se realiza en el mes de septiembre, que es cuando hay mínimo de hielo, y vemos el color rosa es el promedio hasta los años 80, y esto es el año 2019. Vemos realmente, cada año estamos viendo cómo se está reduciendo la extensión del hielo, que ya lo ha comentado Elena, pues que se están empezando a plantear, ya se está realizando parte del transporte marítimo por esta zona. Pero no solo se reduce la extensión, sino se reduce también al grosor del hielo. Esto es grosor del hielo, también medido con datos de satélite, igual no se ve muy bien, lo siento. Nos está mostrando que se está reduciendo. Podríamos decir que inicialmente había sobre los 3 o 3,5 metros de grosor, en la zona más gruesa que es encima de Canadá, y se ha perdido como un metro. Ya actualmente hemos perdido un metro de estos 3,5 metros de grosor, con lo cual vemos que es muy importante, y esto tiene muchos impactos. Uno es que al hacerse más fino al hielo, está produciendo que la energía del sol pueda transmitirse hasta el océano, y calentar especialmente el agua del océano. Y esta parte produce un incremento de algas, y puede provocar un cambio en las pesquerías y en la cadena trógica. Otro de los factores que produce un incremento de agua fresca es la descarga de los ríos. Es importante que tengamos claro que en el Ártico descargan cuatro importantísimos ríos de los mayores o de los más caudalosos del mundo. Hay el LENA, el GENESI, el LOB, en las zonas rusas, y el Mackenzie, que está en aguas canadiensas. Y claro, está un aumento del agua, lo que está produciendo es que el permafrost, o el permahielo, que es el hielo que está encima del continente ruso y el continente americano, se derrita. Y este hielo derritido va hacia las cuencas de los ríos, y se ha visto que los ríos cada vez son más caudalosos, como podéis ver en esta figura. Y esto también nos puede provocar importantes impactos en la producción primaria. Aparte, está claro, como tenemos más temperatura, hay menos precipitación, especialmente en verano, y se ha aumentado la precipitación en forma de lluvia. Se calcula que en el 2100 puede aumentar hasta un 30% esta precipitación de lluvia, porque está cambiando la atmósfera también, con lo cual esto también tiene impacto en el hielo, porque la lluvia en forma de agua absorbe más radiación de energía del sol, con lo cual ayuda a la fusión del hielo. También está cambiando un poco la circulación oceánica. La entrada principal de aguas por el Atlántico es por Bering, el estrecho de Bering, y se está observando ya que cada vez hay más agua del Atlántico, la cual es más cálida y tiene mayor salinidad. Se ha visto también que está aumentando la cantidad de agua del Pacífico, que está aumentando por el estrecho de Bering, y se ha reducido un poco la exportación que pasa por el estrecho de Davis. Todo esto está haciendo que tengamos un mayor volumen de contenido de agua, que tiene impacto en la atmósfera y en la circulación oceánica. ¿Por qué en la atmósfera? Esto lo veréis muy bien en el vídeo, que os he animado, pero nos está provocando un cambio en la corriente del chorro o el jet stream, que puede inestabilizar el clima actual que tenemos, y también nos puede cambiar, de cierta manera, de alguna manera, la circulación oceánica global o la cinta transportadora global. Es por eso y por muchas cosas que nuestro equipo participamos en la expedición Mosaic, que es la mayor expedición nunca hecha en el Ártico. Consistió en poner este barco, el Plastem, un barco alemán en el Ártico, y se dejó varado en el hielo durante un año. Se salió desde Tromso en septiembre o octubre y se dejó anclado en el hielo, con lo cual este barco se iba moviendo a la deriva con el hielo. Es una expedición enorme, no quiero alargarme, más de 600 científicos trabajando en esto, 20 países, hemos estado muchos años para preparar esta enorme campaña, pero realmente ha sido muy interesante, ha aportado mucha información y se ha podido estudiar qué es lo que está pasando en invierno, que normalmente las campañas en el Ártico o las campañas polares son en el verano polar. Nosotros llevamos un instrumento que es este de aquí, un ariel, que es parecido, más sencillo evidente, pero es parecido al instrumento que hay en un satélite que se llama MOS, Sol, Most, Sure and Ocean Salinity, que permite medir el grosor del hielo marino. Ahora os pongo el vídeo. Por favor, ¿me podéis confirmar que se escucha bien? No sé si puedes subir un poquito tu volumen. Sí. Olas de calor extremas, temporales e inundaciones cada vez más frecuentes. Vale, parece una peli, pero no es broma. ¿Esto ha sucedido? ¿Qué está pasando en la tierra? Ostras, tengo problemas. Soy investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Junto con otros científicos, estudiamos las características y cambios del hielo marino del Ártico y su relación con el clima. Acompáñame. Las olas de calor y frío son algunos de los muchos efectos relacionados con el cambio climático y, en parte, debido a la reducción del hielo marino ártico. Entonces, ¿qué está pasando en el Ártico? Las temperaturas en el Ártico están aumentando más rápidamente, más del doble que en el resto del planeta. Esto acelera el deshielo de los glaciares y de Groenlandia. Groenlandia tiene una capa de hielo de más de 3 kilómetros de altura, la cual se está derritiendo rápidamente junto con los glaciares. El casquete polar ártico, la capa de hielo marino sobre el océano, se reduce en extensión y grosor. De hecho, en los últimos 40 años, su extensión en verano se ha reducido 2,6 millones de kilómetros cuadrados, más de 5 veces España. El adelgazamiento del hielo contribuye también al calentamiento. Cuando la luz incide sobre la capa de hielo, la mayor parte de esta rebota, es decir, se refleja. Esta relación entre la luz incidente y la luz reflejada se conoce como albedo. A medida que disminuye el grosor y la extensión del hielo, disminuye el albedo. En las regiones con el albedo bajo, se absorbe más luz, lo que produce un aumento de la temperatura del agua del mar. Esto produce que aún se funda más el hielo de la superficie. El aumento de la temperatura atmosférica también tiene un impacto en el hielo continental o terrestre. El 20% de la superficie terrestre del hemisferio norte está cubierta por una capa de hielo congelado que se encuentra en el subsuelo, el permafrost. Esta capa de hielo tiene un grosor de entre 5 centímetros y 1,5 kilómetros. El permafrost se está derritiendo un 240% más rápido que hace 40 años. Como consecuencia, en estas zonas las infraestructuras se debilitan. Y además, el hielo derretido libera microorganismos y gases de efecto invernadero que estaban contenidos en este hielo desde hace miles de años. Estos gases de efecto invernadero contribuyen al aumento de la temperatura global, por lo que todo este proceso se retroalimenta y amplifica. Y aún hay más. El agua que viene del deshielo del permafrost y de Groenlandia hace subir el nivel del mar. La fusión del hielo terrestre produce un aumento del agua dulce en los océanos que junto con el aumento de temperatura del mar puede producir cambios en las corrientes atmosféricas, las jet stream, y en las corrientes oceánicas, la cinta transportadora. No, no son un grupo de música. Ahora os las presentamos. Las jet stream o corrientes en chorro son corrientes de aire que avanzan a gran velocidad y contribuyen a regular la temperatura. La alteración de la jet stream ártica produce fenómenos meteorológicos extremos. La cinta transportadora oceánica es una corriente que recorre todo el planeta y es responsable de la distribución actual del clima de toda la Tierra. Se inicia en el Atlántico Norte, cerca de Groenlandia. La temperatura y la salinidad determinan su movimiento, por lo que si el agua del Ártico cambia su contenido de sal y la temperatura debido al deshielo y el cambio climático, se podría ralentizar la cinta transportadora global. Consecuencia final, podría cambiar el clima de todos los continentes. Muchas de las cosas que acabamos de ver ya se están observando. ¿Pero podemos predecir qué pasará dentro de unos años? Para predecirlo, tenemos que entender mejor los procesos actuales. Para ello, necesitamos recopilar datos. En el espacio hay satélites que recogen datos para conocer con exactitud el estado actual del Ártico y que podemos usar para hacer proyecciones del clima en el futuro. Pero también es importante adquirir datos sobre el terreno. Desde el ICM participamos en el proyecto Mosaic, una campaña internacional a bordo del rompehielos Polarsten que estuvo varado en la banquisa de hielo durante un año para medir los cambios ambientales debido al cambio climático, tomando datos del hielo directamente desde el Ártico y complementando así los recogidos por los satélites. En concreto, usamos el instrumento Ariel, que consiste en una especie de mini satélite colocado encima de un trineo con el que medimos el grosor del hielo. Que como ya sabéis, está relacionado con el albedo, el aumento de la temperatura del agua, el deshielo, el cambio en las corrientes y la derregularización del clima. En fin, como veis, todo tiene consecuencias, aunque los fenómenos pasen en zonas muy alejadas de donde estamos. Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico. Bueno, pues ya veis que es un poco un resumen de lo que había explicado y ya no me da tiempo de continuar, o sea que lo dejo aquí. Después ya si tenéis preguntas me podéis contactar. Muchísimas gracias. Vamos a compartir también el enlace del vídeo de YouTube. Y no me habías dado cuenta de que la muñequita eres tú, ¿no? O sea que tienes ahí una... Está muy bien. Bueno, pues nuestra siguiente invitada no puede estar con nosotros porque tenía otro compromiso, pero sí que nos ha mandado un vídeo, porque ella es María Aguilar, es activista juvenil de Colombia para la protección del Ártico en la red internacional Arctic Angels de la organización Global Choices y ella lo que se dedica es a sensibilizar y a dar voz a todo lo que está pasando en el Ártico. Y hoy aquí lo hace a través de este vídeo. Lo que sucede en el Ártico nos... Ahora. ¿Sabían que hemos perdido 28 trillones de toneladas de hielo polar en los últimos 30 años? Esta es una tragedia con implicaciones globales. Si perdemos el Ártico, estamos perdiendo los termostatos de la Tierra. La pérdida de biodiversidad, el aumento de los niveles del mar y el calentamiento de los océanos tiene repercusiones directas que ya se vivencian en costas lejanas al Ártico. Entendiendo que la protección del Ártico está el centro de la justicia climática y de la vida misma de las generaciones presentes y de las futuras generaciones en el planeta, nace Ángeles del Ártico. Una comunidad conformada por 53 jóvenes de alrededor del mundo, desde las Filipinas hasta Colombia, con el mismo objetivo, proteger nuestro patrimonio global común. Nuestra generación no causó la crisis climática, pero sabemos que está en nuestras manos de tenerla. La juventud ha revitalizado el movimiento climático demandando a los gobiernos, empresas, sociedad civil, el sector privado a actuar. Y hemos visto que nuestras voces tienen poder. Una de las iniciativas más importantes por las que abogamos actualmente es el establecimiento de un moratorio de 10 años en el hielo central del Ártico, para que allí se prohíba la realización de actividades dañinas, como la perforación de petróleo y gas, la minería en aguas profundas, las pruebas sísmicas, las rutas de navegación, el vertimiento de desechos radioactivos y pruebas con armas nucleares. Estas actividades no tienen lugar aquí. Debemos actuar con la urgencia que se requiere. Si fallamos en proteger el Ártico, también fallamos en proteger al mundo. Hoy les invito a pensar en el futuro que queremos. Organicémonos, movilicémonos y demandemos acción climática ahora. Pues agradecemos mucho que María nos haya podido enviar este vídeo porque queremos seguir escuchando las voces de los y de las jóvenes porque ellos ya lo están sufriendo, lo seguirán sufriendo y es importante que también les escuchemos. Y ahora que ya deberíamos tener claro que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, sino que afecta a todo el mundo. Comenzamos la segunda mesa redonda que tiene como tema cómo podemos abordar los impactos del transporte marítimo en la región Ártica. Vamos a empezar hablando con Sean Pryor, que es experta en los impactos del transporte marítimo en la región Ártica y asesora de la Clean Arctic Alliance. Ella nos va a explicar los impactos del transporte marítimo en el Ártico, tanto en las comunidades indígenas como en los propios ecosistemas. Ella habla en inglés, las diapositivas están en castellano, pero si tenéis cualquier duda, a través de preguntas y respuestas las podemos ir resolviendo. Thank you, Sean, and welcome again. Thank you. I hope everyone can see the right screen. Yeah, it's perfect. Thank you. Hello, good afternoon, everyone. I'm just going to spend a few minutes talking a little bit about the Arctic and the impact of shipping and the work of the Clean Arctic Alliance. First of all, I'd just like to thank Lucia Rua and Okudis for the opportunity to give a presentation today. The Clean Arctic Alliance is a coalition of 20 non-profit groups, some of whom have consultative status at the International Maritime Organization, as well as at other forums such as the Arctic Council and the Nordic Councils. There's long been an interest in sailing ships through the Arctic. Some of the earliest European Arctic explorers had as their primary objectives to find a route through the ice to the Pacific Ocean. In recent years, the receding sea ice has resulted in a renewed interest in Arctic shipping. The Arctic Council reports a 25% increase in shipping between 2013 and 2019 and a 75% increase in the total distance being sailed by ships in the Arctic during this same period. Increased traffic brings increased risks and threats. The Clean Arctic Alliance focuses on those issues in this slide that are highlighted in green, but it shows a wide range of threats to the Arctic from shipping activities. Our focus is specifically on black carbon and greenhouse gas emissions, which contribute to the climate crisis and discharges from scrubbers and underwater noise. We work very closely with Arctic Indigenous communities who are on the front line of the changes that are occurring in the Arctic and who have a long history and culture based in the Arctic and are dependent on Arctic resources. It is important that global decisions around activities taking place in the Arctic are based on the experience and the needs of those that know and understand the Arctic the best. In our work, we aim to ensure good collaboration and synergy between the different frameworks that can play a role in making sure that shipping in the Arctic is undertaken in a safe and sustainable manner. And in particular, the International Maritime Organization, which is the UN agency that is responsible for regulating international shipping. We've already heard quite a lot about the Arctic climate crisis. So I'm going to be very quick, just briefly run over the next two slides and then get back to the shipping work. We are on a fast track to climate disaster. These are not the words of a radical environmentalist, but the words of the UN Secretary General. Last year, he referred to the fact that not only are we on a fast track to climate disaster, but we're seeing major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages and the potential extinction of a million species of plants and animals. This is what the science is telling us. And nowhere are these impacts being felt more strongly than in the Arctic. The Arctic is already experiencing rapid warming and extreme temperatures with unprecedented seasonal ice loss, permafrost thaw and increasing ocean temperatures. The Arctic is an important habitat, ice habitat, for wildlife. There are unique ecosystems which support a huge productivity of plant and animal life in the oceans. It is also a highway and provides cultural identity for the Inuit people and other indigenous communities. We've also heard how it is a major climate regulator and it's now considered by some scientists to be warming as much as four times faster than the planet as a whole. There is high confidence that increased weather and climate extreme events are exposing Arctic communities to acute food insecurity. And declines in the sea ice extent and volume are leading to a social and environmental crisis in the Arctic. and the cascading changes that are being experienced are impacting global climate and ocean circulation. There is high confidence that processes are nearing the tipping points beyond which rapid and irreversible changes are possible. And it's with these changes in mind that the Clean Arctic Alliance has identified its priorities and the first of which is the impact of greenhouse gas emissions from shipping. International shipping emits as much CO2 equivalent so that includes not just CO2 but black carbon and other gases that have an impact on the climate. So international shipping emits as much as a major country and if you were to rank shipping amongst all the different countries' emissions they would be ranked around sixth alongside countries like Germany and Japan. To make a difference for the Arctic we need immediate short-term measures. These are going to be the most effective way of actually making a difference. And to address greenhouse gas emissions from shipping we need to have a greenhouse gas strategy that has high levels of ambition. This would mean including a target to halve climate impacts of shipping by 2030. So halving the emissions current emissions from shipping by 2030. This is absolutely necessary if we are to have any hope of remaining on a 1.5 degrees sea trajectory and bear in mind that we are already at a 1.1 degrees level of warming. We also need alongside that deep cuts in black carbon emissions and I'm going to say a little bit more about going to a bit more detail around black carbon. Black carbon is a short-lived climate pollutant. It's produced by the incomplete burning of fossil fuels with an impact over 3,000 times that of carbon dioxide when looked at on a 20-year global warming potential basis. It makes up around a fifth of the international shipping's CO2 equivalent emissions and when it's released near to the Arctic it has a disproportionately high impact. Not only does it contribute to warming in the atmosphere but it accelerates melting if it's deposited onto snow and ice and that's why there's this disproportionate impact. Melting snow and ice leaves darker areas of land and water as we've already heard and this is the albedo effect but the black carbon settling onto the snow and ice is speeding up this melting and creating these dark patches even faster and the dark patches then continue to absorb further heat and the reflective capacity of the planet is reduced. More and more heat entering the polar systems results in increased melting. Black carbon also has a negative impact on human health and recent research has found that black carbon particles in the body tissues has found black carbon particles in the body tissues of fetuses following inhalation by pregnant mothers. Between 2015 and 2021 black carbon emissions from shipping in the Arctic have increased by 50%. The need to reduce black carbon emissions because of both the climate and health impacts has long been recognised. On land considerable effort has been made to ban dirtier fuels that are used in power stations and to install diesel particulate filters on land-based transport and to improve the burning of dry wood. All of these efforts are to reduce emissions of black carbon and air pollution. However, at sea, on ships, the same efforts haven't yet been made. Measures to reduce black carbon emissions from shipping have been under consideration for well over a decade. but there is as yet no regulation of black carbon emissions. Unfortunately, we have now lost the opportunity to gain some breathing space which was envisaged in 2010 when three countries, Norway, Sweden and the United States, submitted a proposal to the International Maritime Organization for a program of work on black carbon. Frustratingly, reducing black carbon emissions isn't difficult. It doesn't require the development of new fuels or new technology. It can be done with immediate effect. Individual engines will see, ships' engines, will see somewhere between a 42% and 79% reduction in black carbon emissions simply by moving from heavy, dirty fuels to diesel fuels. It does depend on the type of the engine and the condition of the engine, the amount of cargo being carried by a ship and other factors. But simply by switching to existing fuels, it's possible to see dramatic reductions in the amount of black carbon emitted. Moving all of the ships operating in the Arctic waters at the moment using these heavy fuels would result in an overall 44% reduction in black carbon emissions. And then installing a diesel particulate filter, again, existing technology which is already widespread or used widely on land and can be used but can only be used with cleaner diesel fuels will reduce black carbon emissions by over 90%. To have any hope of staying within the 1.5 degree Paris agreement limit, we need to start reducing emissions now and addressing black carbon as a powerful short-lived climate forcer. We need to make better choices and scale up technology that has been used on land-based transport for a considerable number of years. In terms of our other priorities, one of the ways that international shipping has tried to circumvent international regulation aimed at moving ships to cleaner fuels is through the installation of exhaust gas cleaning systems or scrubbers. scrubbers will remove the sulfur from the exhausts after the heavy dirty fuels have been burnt or been used to fuel the ship. But unfortunately, using scrubber technology results in large volumes of waste and although these could be transported back to port for disposal, more often they are discharged into the ocean. So the Clean Arctic Alliance is calling for a ban on the use of scrubbers in the Arctic, believing that resolving an air pollution problem by creating an ocean pollution problem is unacceptable. Moving on to underwater noise. This is a comparatively new area of concern and of work at the IMO and currently there is no regulation of the amount of noise emitted by ships into the oceans. As I said, it's a rapidly growing area of concern and particularly in the Arctic where shipping is growing and is likely to keep increasing in the coming years. Shipping noise interferes with the ability of marine wildlife to communicate, to hunt and feed and to navigate and as I said, it's currently totally unregulated at an international level. So the Clean Arctic Alliance is calling for ships to be required to prepare noise management plans which would set out the ways in which the amount of noise can be reduced and minimised, particularly in sensitive areas. And then also we're calling for the setting of quantitative targets which would be set to then try and minimise noise disturbance. moving to what needs to happen in the immediate future. Next week there is one of the regular international meetings of the International Maritime Organisation taking place and we are calling for progress to be made there on the efforts to reduce the impact particularly of black carbon on the Arctic. We're seeking agreement for the development of a new regulation that will regulate black carbon emissions from all ships that operate across the whole of the Arctic and we hope that there will be support and commitment from IMO member states to the future protection of the Arctic. I'm just going to leave you with this slide which shows our call to action for the Arctic and if anyone's interested at this web link it's possible to sign up to the Arctic Ocean action. Thank you very much. Thank you very much, Sean. Pues seguimos con Cristina Alexandri que es cofundadora y directora de operaciones de la empresa Bound for Blue que ha visto como el viento puede ser un aliado muy valioso para reducir el consumo de combustibles fósiles de los barcos. Pues Cristina estamos deseando que nos cuentes. Muchísimas gracias me encanta estar detrás de todas las grandes ponentes que han hablado porque han explicado muy bien el problema al cual nos enfrentamos con el transporte marítimo ya no solo el impacto en el Ártico sino el motivo por el cual está ocurriendo lo que está ocurriendo. Como podéis ver aquí yo vengo hoy a hablar de las soluciones no tanto del problema pero bueno como podéis ver aquí nosotros en Bound for Blue estamos volviendo a usar el viento como ya lo hicieron pues Cristóbal Colón en su día o los fenicios. Al final volvemos al origen y volvemos a usar un recurso que es gratuito es limitado y es renovable para propulsar los barcos. Al final sería como tener un coche híbrido todo lo que te dan estas velas no te lo tiene que dar el motor reduces consumo y reduces emisiones. Hoy por hoy lo planteamos como copropulsión pero sí que es cierto que en un futuro los barcos podrían ir todos a vela si bien es cierto hay problemas operativos que hay que considerar y es por eso por lo que hoy en día no lo planteamos como tal. Decía que venimos a solucionar el problema y el problema si vamos a la raíz y al origen no es tanto las emisiones sino el por qué se ocurren estas emisiones que es debido a la energía que necesitan estos barcos para moverse. Y digo energía y no un problema de combustible porque todo no pasa por cambiar a un combustible alternativo limpio porque ni hoy están disponibles y además son muy costosos se espera que sean incluso en el futuro de 3 a 10 veces más costosos que los combustibles que se usan hoy en día así que no es una solución. La solución ni siquiera pasa por solo usar el viento es decir es una solución híbrida entre diferentes pues tecnologías y actividades. En este caso está el viento que te puede dar dentro de un 20 y un 30% de la propulsión y la energía necesaria para mover el barco. Luego tenemos pues mejoras relacionadas con la optimización operativa del barco que es por ejemplo mejorar las rutas para tener menos consumo de combustible reducir la velocidad de los buques y por tanto reduciendo la velocidad se reduce el consumo y obviamente la energía necesaria. Esto pues te puede proveer una mejora de en torno a un 20% luego podemos añadir otra capa que podemos mejorar la optimización o sea mejorar el buque en sí mismo pues nuevos diseños por ejemplo sistemas como air lubrication que son unas burbujitas que al final te reducen la resistencia del casco del barco y por tanto consumes menos energía y por último pues quedarían los combustibles alternativos limpios los ecofuels que he puesto en esta slide que te podían dar entre un 20 y un 40% y así con todo este mix de soluciones es como de verdad se podría de forma no solo realista sino económicamente viable pues descarbonizar el sector marítimo yo digo que volvemos a los orígenes pero en realidad no volvemos a los orígenes como tal porque nuestros sistemas no tienen nada que ver con las velas de tela pues quizá de los que veamos en Piratas del Caribe al final nuestro sistema pues está hecho con materiales rígidos completamente compatible con la vida útil del barco están pensados para durar más de 20 años son completamente autónomos además y por tanto no necesitamos tripulación para operarlos directamente apretas un botón la vela empieza a funcionar y se va orientando de forma óptima al viento pues para maximizar este empuje y también es inteligente y si detecta vientos donde no puede operar pues para automáticamente es necesidad de que tú le vuelvas a dar al botón de apagar y bueno un poquito cómo son estas velas pues son un poco diferentes pues parece un cilindro a lo lejos pero cuando miras un poco más en detalle al final ves que está compuesto de una estructura como semielíptica con un flap similar a los flaps que podríamos encontrar en las alas de los aviones un poquito diferente y con un sistema de rotación es decir el flap puede rotar de un lado para otro dependiendo de si el viento te viene de babor de escribor pero también hay un sistema de rotación abajo para orientarte al viento al final te orientas al viento en la dirección óptima te quedas estático empujas y ya está entonces bastante similar en integración a lo que sería una grúa marina y por tanto muy fácil de integrar en los buques pero con esta capacidad de que te ahorra combustible entonces cómo funcionan y por qué este cambio y no volver a proponer otra vez el uso del viento como ya se hacían los orígenes con estas velas de tela pues al final para poder ver las ventajas de este sistema os tengo que explicar un poquito cómo vuelan los aviones principalmente y así entenderéis cómo funciona nuestro sistema si nosotros portáramos el ala de un avión veríamos un perfil muy similar si no la próxima vez que os montéis en un avión lo veis cuando el viento incide en el perfil con un cierto ángulo de ataques generan dos fuerzas una fuerza de sustentación que es lo que hace que los aviones vuelen y una fuerza de resistencia esta resistencia se compensa con los motores de los aviones en este caso entonces conforme este ángulo de ataque va creciendo y va creciendo como podéis ver el coeficiente de sustentación que es lo que les hace volar a los aviones también va creciendo hasta que hay un momento en que el aire alrededor del perfil ya no se puede mantener más adherido a la superficie y se desprende y por tanto ya no hay sustentación sino que todo es resistencia sería similar a cuando nosotros de pequeñitos sacábamos la mano por la ventana íbamos moviendo la mano y había un momento que sentíamos que la mano se nos iba hacia atrás pues es ahí donde se dice técnicamente se ha desprendido la capa linte que quiere decir que el aire ya no está adherido a tu mano o en este caso al perfil en el caso de los barcos en lugar de usar esta sustentación para hacer volar a los barcos directamente lo usamos para propulsar el barco así que nos interesa un sistema que nos genere mucha sustentación pero muy poquita resistencia porque la resistencia en este caso en los buques generaría una fuerza lateral que exploraría el barco ¿cómo funciona nuestro sistema? como podéis ver el perfil de nuestro sistema se parece muchísimo al ala de un avión con la particularidad de que es muy grueso entonces al ser tan grueso cuando está sometido al viento con cierto ángulo de ataque independientemente de qué ángulo de ataque es muy difícil que el aire alrededor del perfil que el viento se mantenga adherido y por tanto en este caso solo tenemos resistencia pero en el momento en que succionamos este aire justo en la zona donde se desprende tenemos un área que está llena de agujeritos y gracias a un ventilador que está dentro del sistema aspiramos este aire desde fuera hacia adentro y desde dentro del sistema hacia arriba hacia el cielo entonces gracias a eso succionando se adhiere este aire alrededor del perfil aumentamos ese ángulo de ataque todavía más y vamos generando esa fuerza de sustentación que en nuestro caso se produce en fuerza de empuje hasta que obviamente hay un momento en el cual se desprende la capa límite lo bueno de este tipo de sistemas gracias a este sistema activo de succión de la capa límite y del aire alrededor del perfil es que con esto somos capaces de generar estos coeficientes de sustentación de alrededor de 8 cuando en un sistema como un ala de un avión si pusiéramos incluso un ala del avión para propulsar estos barcos estaríamos hablando de 1 1 con 2 que quiere decir que somos capaces de generar entre 6 y 7 veces e incluso más fuerza propulsiva que lo que generaría un ala de un avión esto es un poco locura cuando lo piensas porque siempre pensamos que la mayor eficiencia se encuentra en el sector aeronáutico o aeroespacial y ahora mismo os estoy contando que en realidad lo más eficiente a nivel aerodinámico se está dando hoy en día en el sector marítimo gracias a esta eficiencia de los sistemas lo que nos permite es tener sistemas mucho más compactos más chiquititos que tienen menos impacto en estabilidad en los barcos en visibilidad también menos impacto y además por el hecho de ser más pequeños si podemos generar el mismo empuje con 6-7 veces menos superficie nos permite al tener menos superficie ser más baratos y por tanto ofrecer un sistema rentable para armadores y operadores de barcos al final venimos para democratizar un poco la sostenibilidad hacer que la sostenibilidad sea rentable y cambiar esa mentalidad de que ser más limpio es más costoso ¿cuántos sistemas pueden usar este tipo de tecnología? pues realmente el 80% de la flota mundial podría albergar este tipo de tecnología al final si hay espacio disponible en cubierta se puede utilizar según el gobierno de Reino Unido realizó un estudio que podéis ver abajo en las slides si queréis leerlo entero pues se predice que en 2050 alrededor del 45% de toda la flota mundial ya albergará este tipo de tecnología o sea que pese a que hoy es una tecnología nueva tan solo 20 barcos en el mundo llevan este tipo de tecnología o están capacitados para albergarla es decir que tienen los esfuerzos preparados para recibir los sistemas pues espera que dentro de muy poquito pues prácticamente la mitad de la flota lo esté usando nosotros somos mucho más optimistas y esperamos llegar a cifras mucho más elevadas y más cercanas al 80% para 2050 entonces ¿qué es lo que cambia de un barco a otro? al final nosotros como Bound for Blue hemos diseñado un sistema que es aplicable para estos barcos y lo único que cambia es la dimensión de estas unidades pues entregamos sistemas desde los 12 metros de altura que sería pues por ejemplo para barcos pesqueros que ahora os enseño la primera instalación que hicimos hasta barcos pues de muchísimo más envergadura como podría ser un Sweat Max un Ata Max un Cape Size donde instalaríamos velas de hasta 36 metros nos cambiaría el tamaño y luego el número de unidades por barco y es así pues como estamos empezando ya a generar impacto ya no solo a nivel económico sino medioambiental en este caso con un armador pues español Orpago donde instalamos una vela de 12 metros de altura y en condiciones óptimas llegamos a ahorrar un 15% de combustible y por tanto en consecuencia de emisiones sería un factor de alrededor de 3 por 3 en cuanto a emisiones en este caso instalamos una vela de 17 metros de altura que es hoy por hoy la vela de sección más grande del mundo completamente abatible en un barco de carga general ahora mismo estamos con esta instalación que como podéis ver ya está preparado para recibir las dos unidades donde instalaremos dos unidades de 17 metros que incluso son más eficientes aerodinámicamente hablando aquí también en uno de estos barcos vamos a instalar tres unidades ya están en fabricación las tres unidades y aquí en este barco que es un barco de carga general pues cuatro unidades completamente abatibles de 26 metros como podéis ver pues vamos incrementando el número de unidades por barco el tamaño de estas unidades y al final llegando a toda la flota siempre la típica pregunta que me hacen es bueno ¿cuánto puede ahorrar? de verdad y ¿qué retorno? incluso para los armadores porque al final si el retorno no es atractivo es muy difícil que se llegue a implementar entonces depende mucho obviamente de las rutas como os podéis imaginar de la velocidad a la cual vaya el barco del número de unidades que instales como las instales si están más cerca o más lejos la una de la otra pues habrá mayor o menos interferencia aerodinámica pero aquí os pongo unos casos de forma general os tendríais que llevar que en la cabeza que los retornos de la inversión siempre están por debajo de cinco años entre dos y como mucho seis años ¿vale? de forma general inferior a cinco y bueno y rutas muy buenas pues Atlántico Norte por ejemplo Pacífico Norte el Báltico al final allá donde haya buenos vientos pues hay muchos ahorros y luego por supuesto no lo comento pero se puede añadir una capa más de optimización de rutas y por tanto seguir rutas pues que te vengan mejor en cuanto a dirección o intensidad de viento y por tanto pues llegar a ahorros superiores en este caso sin optimización de rutas ni nada simplemente haciendo todo como siempre de un puerto a otro sin cambiar nada a nivel operativo en este caso para este barco de carga general estaríamos ahorrando alrededor de un 18,2% tanto en combustible como en emisiones en este tanquero alrededor de un 15,3% en esta ruta para este barco capesize granelero estaríamos ahorrando alrededor de un 26,2% y en este caso barco de carga rodada alrededor de un 14,5% así que como podéis ver el potencial de este tipo de tecnología es enorme no estamos hablando de cifras unitarias sino de doble dígito y por tanto el impacto que se puede generar por al final volver a los orígenes y a algo tan básico como usar el viento que ya lo hacíamos hace tiempo pues tiene mucho sentido ¿no? Nada aquí tenéis mi correo y demás por supuesto me queda hasta el final para las preguntas si es que tenéis y nada dar las gracias a ECODES a Lucía y a Sean por invitarme y enseñar que hay soluciones gracias desde luego muy interesante muchísimas gracias seguro que luego en el turno de preguntas hay todavía mucha curiosidad pues terminamos con Edgar Codina que es responsable de políticas sobre transporte marítimo en la asociación Seas at Risk Mares en Peligro y nos va a hablar de un proyecto en concreto que se llama One Planet Shipping gracias Edgar Muchas gracias a vosotros y a Lucía por tenerme aquí voy a intentar compartir la pantalla he tenido algunos problemas con Zoom antes veremos si esto funciona y si veis que me voy a un lado tengo un setup un poco aquí extraño intentando hacer funcionar esto así Vale de momento lo vemos bien y te vemos también Perfecto Pues sí como me está diciendo Amaya soy Edgar y trabajo en en Seas at Risk que es una ONG con sede con sede en Bruselas y digamos que somos una organización paraguas ya que acogemos diferentes organizaciones ONGs trabajando en medio ambiente sobre todo con el foco en la protección del medio ambiente marino a lo largo de Europa y formamos parte de la Clean Arctic Alliance una no personalmente no soy yo la persona en el proyecto pero dos de mis compañeros participan en él y hoy estoy aquí para contaros muy brevemente en cinco minutos quizás este proyecto que se llama One Planet Shipping obviamente relacionado con la industria del transporte marítimo y que nosotros queremos enmarcar con esta idea de que es una marca de Plim Sol para el planeta entonces para aquellos no muy versados con la industria marítima o los buques una marca de Plim Sol es esta marca que podéis ver aquí que es el círculo con la línea a través que tiene sus orígenes en ser prácticamente una de las primeras medidas de seguridad digamos para los buques ya que marca cuál es la carga máxima que un que un buque puede llevar para evitar que sobrepasar ese límite pone en riesgo al buque las personas que lo tripulan la carga y por lo tanto en un riesgo estúpido de hecho la marca de Plim Sol se originó justamente por esa razón por esa sobrecarga constante a los barcos que llevaban una pérdida de vidas y material completamente evitable y hemos querido trasladar esto con la idea de One Planet Shipping y la idea de que el transporte marítimo también tiene que actuar tiene que moverse dentro de estos límites planetarios que están muy ahora mismo digamos de moda y con razón y que la industria marítima no puede digamos moverse aparte de esto y tiene que estar dentro de estos límites y respetarlos ¿no? El porqué de la industria del transporte marítimo bueno como Sean comentaba antes representa el 3% de aproximadamente de las emisiones de gases de efecto de invernadero un gran impacto medioambiental más allá con más cifras ¿no? Depende qué informes se mire representa ¿no? el 80 y el 90 por ciento de lo que consumimos en algún momento pasa por un barco contenedor o por un barco que transporte energía fósil fueles demás grano y por lo tanto como tal la industria del transporte marítimo no solo mover cosas del punto A al punto B sino también forma parte de esta cadena que sustenta el comercio y el transporte internacional como entendemos al final probablemente si la industria marítima no como la entendemos ahora sino desde sus propios orígenes el transporte y el comercio internacional no existirían como lo entendemos ahora para bien o para mal probablemente porque al final aquí cuando digo el transporte marítimo facilita tiene también este punto de quizás es un poco de atrocción este enabling lo facilita en el sentido de que también bueno permite que estas cadenas también de explotación del sur global estén allí entonces con One Planet Shipping lo que queremos cambiar es un poco esta narrativa desde la industria generar una alternativa a esta narrativa que siempre viene desde la industria de que seguirá creciendo de que de aquí a 2040 2050 el transporte marítimo sigue creciendo se sigue expandiendo ahora mismo creo que justo esta mañana había una noticia de que las órdenes para crear y fabricar nuevos barcos de carga está llegando a un pico que nos había visto hasta entonces y nosotros creemos que esta narrativa va totalmente en contra de la lógica de que al final solo hay un planeta y si ya estamos consumiendo de media un planeta y medio anualmente cinco planetas según el país del que miremos los datos es evidente que no es sostenible de ninguna manera y va prácticamente contra cualquier ley de la termonidámica al final los recursos limitados significa que hay un momento en el que no puedes seguir con esta dinámica así el objetivo del proyecto One Planet Sheeting es quizás contrarrestar esta narrativa y generar no solo contrarrestarla y negarla sino también generar esa alternativa de que existe una versión diferente y que nosotros básicamente sostenemos con estos cuatro valores quizás representando cómo tendría que ser esa industria marítima en el futuro desde quizás conceptos más clásicos como puede ser el consumo justo transición justa que van de que al final algunos en el planeta debemos consumir mucho menos otros deberán consumir un poco más para mejorar su calidad de vida un comercio resiliente que significa que vivimos en esta redes comerciales muy lineares muy centradas en puntos muy concretos del planeta que luego cuando resulta que un buque como el Ever Given se queda atorado en el canal de Suez durante una semana y media significa meses y meses de puertos bloqueados simplemente por un buque atascado en un nodo tan pequeño entonces buscamos también ese promover que hay que crear un comercio más resiliente crear una red interconectada donde podamos potenciar comunidades costeras puertos más próximos un comercio más de proximidad y no quizás centrarnos tanto en la cantidad de transporte sino en la calidad de lo que transportamos al final es un punto clave en esto el que estamos transportando y como lo movemos pasando por ejemplo a puertos seguros aceptando y entendiendo que el cambio climático está aquí y los efectos los estamos viendo como otros panelistas nos han mostrado y eso significa que los puertos se tienen que adaptar a estos impactos climáticos y que ante las disrupciones que van a vivir no se puede simplemente seguir con el business as usual el negocio como siempre y que hay que adaptarse hay que prepararse con lo que viene y la transición justa va más allá de no solo pensar en como la gente que trabaja en la industria del transporte marítimo y sobre todo la gente que trabaja también en industrias que deberán cambiar pueden pasar a tener lugares de trabajo o puestos de trabajo alineados con unas políticas que respeten estos límites planetarios al final la idea es no dejar a nadie atrás en esto no es un sálvese quien pueda sino que todos en esto tenemos que estar unidos y que las comunidades más desfavorecidas que lo están por las políticas de una parte del planeta no podemos ahora dejarlos atrás y dejarlos abandonados y quizás con este punto de transición justa que va más allá no plantear que no solo sobre la industria marítima como decía sino todas las industrias alrededor de ello como todo esto va a cambiar desde la industria de textiles se va a tener que repensar y un modelo de fast fashion no puede seguir así desde el consumo de carne va a tener que decrecer o decrecerá combustibles fósiles se agotarán en algún momento y por lo tanto es un transporte de mercancías que desaparecerá y todo eso es lo que queremos a través del proyecto mostrar a la industria de que el mundo cambia y que ellos se tienen que adaptar y que requerirá reconfigurar y transformar métodos de trabajo y de negocio que están inquistados allí y que es difícil de hacerlos cambiar pero hay maneras y como por ejemplo Cristian nos está enseñando hay métodos que están aquí que se pueden aplicar ahora mismo como son el usar el viento gratuito ahí en Altamar uno de los pocos medios de transporte sino lo único que puede usarlo y está allí y sin embargo parece que la industria parte de ahí al menos es reticente en usarlo otros mecanismos dentro de la industria que se pueden usar como son los cambios de operativos de operativas nuevas tecnologías estábamos por ejemplo también ahora mismo estudiando esa parte quizás no tan interesante y tan entusiasmante una parte contractual de la industria marítima pero que hay mecanismos allí que están perpetuando esta idea de que los buques moviéndose rápido a todos lados porque todo tiene que llegar rápido y lo que pido en Amazon mañana tiene que llegar y quizás a llegar a movernos por políticas un poco más que no sean solo teniendo la parte comercial a la vista sino teniendo la parte medioambiental como pilar y al final solo para gravemente tampoco me quiero extender mucho más la idea de este cambio en la industria marítima es entender que un cambio en la industria marítima es un beneficio para todos o es un beneficio como han estado hablando el resto de panelistas una industria marítima alineada con respetar los límites planetarios una industria marítima que entiende cuál es su lugar y su función en este futuro que queremos tener permite tener una región ártica que está protegida donde su fauna su flora está protegida donde la biodiversidad no se ve afectada por ese transporte y las comunidades que viven en esas regiones también son respetadas y quizás lo dejo un poco ahí más que nada por no extenderlo más cualquier duda pregunta que podáis tener ahí está el email o por supuesto habrá encantado de contestar muchas gracias por recordarnos algo que se nos olvida mucho que vivimos en un planeta finito este crecimiento exponencial desde luego si lo estamos consiguiendo ahora es a costa de otros y de otros ecosistemas de otras personas y de otros rincones del planeta pues mientras os animáis a hacer preguntas me gustaría recordar algunas ideas y algunos conceptos que han ido surgiendo en esta hora larga que llevamos de debate algunas ponen un poco los pelos de punta por ejemplo nos recordaba Carolina que el permafrost se está derritiendo un 240% más rápido que hace 40 años nos decía que ya se sabe que es un ritmo como de unos 10 centímetros de hielo al año si algún dato no es correcto me corregís luego tranquilamente esto es bastante preocupante también nos contaba Sean que el volumen del hielo marino del ártico ha disminuido un 73% entre 1979 y 2016 es un periodo de tiempo que yo ya he vivido porque se suele hablar siempre de periodos de tiempos muy largos pero bueno es que ahora en el periodo de una vida de una persona que ya vayamos camino de los 40 y muchos 50 estamos viendo que está pasando que todos estos cambios tan rápidos Elena Conde introducía conceptos muy interesantes como el de justicia retributiva quien va a poder como se va a repartir estos beneficios del ártico si esto es una carrera por ser más rápido por tardar menos tiempo se va a beneficiar todo el mundo o solo efectivamente el que sea más rápido y más aguililla y Cristina nos volvió a hablar del tiempo y de esa épica un poco nos hablaba de Colón o de los antiguos navegantes como hay opciones pero ninguna opción es nunca un milagro o sea siempre hay que mezclar varias cosas siempre hay que mezclar varias alternativas ella nos hablaba que el viento es una de ellas pero también reducir la velocidad los nuevos diseños o los combustibles más eficientes y también esta reflexión final de Edgar de cómo estamos transportando las cosas por el planeta qué calidad queremos en general de las cosas que usamos como 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 no quiero ser negativa ni pecar de pesimista si me gustaría saber y abro la pregunta a todas las personas que habéis participado cómo lo veis si creéis que porque hay puntos de encuentro ya nos ha dicho Sean que la semana que viene hay una reunión fundamental en Londres estos momentos también de intercambio estas ideas os conocéis de veros en distintos foros creéis que es posible otro futuro para el Ártico somos optimistas hay cosas que sí están funcionando y otras que no no sé me gustaría que a ver cómo lo veis vosotras no sé quién quiere empezar yo puedo empezar si quieres pues venga Elena gracias bueno pues sí hay cosas que están funcionando y hay cosas que se han regulado en el Ártico y por lo tanto por ejemplo todos los puntos que Sean planteaba que están pendientes de regulación podrían ser regulables es decir tenemos ejemplos de tratados internacionales yo me voy más a los tratados internacionales que es mi materia yo soy profesora de derecho internacional y tenemos tratados internacionales que regulan cuestiones muy interesantes en el Ártico el propio código polar adoptado por la OMI tenemos un acuerdo sobre regulación por ejemplo de la pesca en el Ártico Central tenemos una serie de acuerdos que se han acuerdos cuando digo acuerdos me refiero a tratados internacionales tratados internacionales que se han adoptado bajo el paraguas del Consejo Ártico uno en lo que se refiere a rescate marítimo otro en lo que se refiere pues por ejemplo a la prevención de la contaminación por hidrocarburos otro en cuanto a cooperación científica es decir existen posibilidades otra cosa es desde un planteamiento realista en el momento actual y teniendo en cuenta además los reticentes que son algunos países particularmente los Estados Unidos de América a la conclusión de tratados internacionales a obligarse internacionalmente que se pueda llegar a tratados es decir yo creo que la tendencia a la que se va es a normas guías de conducta regulaciones voluntarias pero que hemos visto que esas regulaciones voluntarias pues en el fondo tienen poca sustancia y en el contexto actual de guerra en Ucrania en donde además lo que se prevé tanto por parte de Estados Unidos en su estrategia tanto marítima como en su estrategia hacia el Ártico es volcarse precisamente mucho más hacia el Ártico y en el caso también de Rusia lo mismo y lo que pretende además con las sanciones es incrementar el tráfico marítimo en el Ártico hacer del Ártico su punto de encuentro con el mundo que no le pone sanciones léase China India pues la verdad es que el futuro yo lo veo un poco complicado entonces me gustaría ser más optimista yo la verdad que soy un poco a fiestas en general en mi vida habitual o sea que tampoco soy muy para tenerme en cuenta dejo el el micrófono a los demás ¿vale? hombre es que los últimos años están siendo como para ser un poco menos optimista vamos a dejarlo ¿no? porque están pasando cosas tremendas ¿cómo lo veis los demás? tenemos un futuro blanco y brillante Carolina bueno como dice Elena pues es complicado porque hay muchos intereses económicos pero yo sí que observo que hay mucha mucha cooperación científica todos los científicos estamos dando los datos en abierto así no es posible tan rápido como sea posible porque el resto de científicos puedan tomar medidas hacer cálculos hacer modelización nos reunimos en reuniones estamos preocupados pero con muchas ganas muchas ganas de cooperar entre todos porque al final es una región complicada para acceder para tomar medidas con lo cual todos tenemos clarísimo que tenemos que cooperar porque igual los noruegos sacan datos para nosotros y nosotros para los daneses o para los americanos o para los que sean o sea que estamos yo veo mucha cooperación y ganas de colaboración en cuanto al estudio científico eso está muy bien y Cristina tú presentabas una solución bastante optimista positiva y viable porque no no basta solo con que sea optimista que sea viable es importante claro yo creo que ahí está el quito de la cuestión cada vez más la tecnología nos permite traer otras soluciones que son viables económicamente es decir ya no solo el combustible alternativo limpio es muy caro eso no es una realidad y eso al final hace que se implementen esas soluciones pero también de la misma forma la verdad es que yo soy del lado optimista yo creo que tenemos la investigación que soporta los datos tenemos a las empresas en mi caso pues yo soy parte pequeñita de todo esto aportando una parte de la solución y luego tenemos también organizaciones como Clean Artic Alliance como ECODES que realmente pues están empujando y al final también tenemos a la sociedad y yo creo que nos olvidamos de cuánto peso tenemos como sociedad a la hora de implantar o que nuestros políticos o altos representantes en organizaciones como la Organización Marítima Internacional pues adopten ciertas regulaciones yo creo que es un cúmulo de muchísimas cosas soy optimista así que es cierto que vamos contra corriente con todo como Elena lo está contando a nivel geopolítico pues hay hay turbulencias pero pero bueno soy positiva estupendo Sean what do you think we are talking about the future of the Arctic maybe something brilliant or we need to be not very optimistic I think at the moment it is very worrying really quite scary actually what we're seeing happen in the Arctic there are some scientists that have said that we will start to see summer days with no sea ice by the mid 2030s maybe even sooner than that it might just be a few days to start with rather than for weeks on end but the first days of no summer sea ice which has huge implications for the wildlife for the ecosystems for the people in the Arctic and the other difficulty as well is that once we start seeing these sorts of changes happen we have really very little idea of how quickly they're going to snowball we don't know what it's going to mean so yeah I don't want to be pessimistic because otherwise why are we doing this why are we talking even you know we've got to be optimistic we've got to try and make a change to be certain that there can be an Arctic as we understand the Arctic to be a place of snow and ice in the future thank you thank you pues nos quedas tú Edgar aquí en este balance de optimistas y pesimistas o asustados quiero decir que quizás con mi proyecto estoy obligado actualmente a ser positivo pero al final esa es la visión que queremos dar con One Planet Shipping cuesta ¿no? pero quizás trayéndolo un poco más a esta visión más holística que quería dar y quizás no concentrado en el Ártico pero ese ver que quizás han pasado cosas en los últimos diez años que quizás no pensamos en cuanto a movimiento juvenil y gente mucho más implicada mucho más concienciada con esto a políticas a nivel europeo donde el fast fashion reciclar el darle segundas tras cuartas vidas a la electrónica todas esas digamos industrias alrededor mucha más gente pasándose al vegetarianismo veganismo que al final todo eso se mueve con transporte marítimo entonces quizás mi visión positiva sería que quizás si no es la industria marítima liderando esto van a hacer que vaya a tener va a tener que tirar de ello también porque al final alrededor hay cosas que están pasando y evolucionando que quizás sirvan como ese punto positivo que despierte un poco a la industria para ponerse las pilas y tener la ambición que se esperaría que tuviera y obviamente a los políticos y demás en la IMO la OMI que quizás también es para violer un poco y ser un poco más conscientes de que la ambición tiene que ser mucho más alta con esta industria gracias Elena querías decir algo sí quería simplemente decir que no quiero quedar como la pesimista era realmente un pronóstico así de realpolitik un poco pero yo siempre lo digo además se lo digo a mis estudiantes la labor que tenemos los universitarios los científicos las ONGs bueno pues es fundamentalmente ir a lo imposible o sea si no lo proponemos nosotros quién lo va a proponer es que si yo siempre lo digo si desde la academia por ejemplo no se propone lo imposible pues es que ya tenemos para que nos traigan y nos den un jarro de agua de realidad a los demás así que desde aquí tenemos que proponer lo imposible y de esa forma pues conseguiremos por lo menos algo pues venga vamos a lo imposible tenemos una pregunta de Antonio Quesada nos dice quizás el problema está en que el 50% del Ártico es ruso y la información que procede de ese 50% está muy limitada ¿no pensáis que se tiende a disminuir la colaboración científica internacional tras la estrategia ártica de Estados Unidos? no sé si necesitáis ulteriores aclaraciones o si está clara Elena no sé no sé si quiere hablar ya que he hablado yo pero yo sinceramente pienso que la rivalidad de Rusia y de Estados Unidos evidentemente está afectando en todos los ámbitos y también eso tiene su impacto en el en el Ártico desde luego Antonio Quesada como secretario ejecutivo del Comité Polar Español pues conoce mejor que nadie hasta qué punto se produce el intercambio científico de datos en el Ártico también Carolina Gavarró por supuesto y en qué medida Estados Unidos puede ser ahí una portapisa yo creo que las sanciones que se han impuesto a Rusia han sido en ese sentido terribles para el intercambio científico de hecho en este proyecto que he mencionado antes hemos tenido que prescindir de los socios rusos y eso ha sido un impacto negativo muy grande Sean please thank you certainly the geopolitical situation in the Arctic at the current time is very challenging we've had a year now over a year with the Arctic Council paused because of the Russian invasion of Ukraine and so very very little work being undertaken within that framework so yes I think moving forward and we can't ignore what's happening geopolitically but we do have to try and find solutions that will work for everyone for all of the different countries one thing one thing I'm hopeful of is that when we can get even if we can just get good consensus across most of the Arctic countries no one likes being left behind so while things may be difficult politically right at the current time if we can find good solutions that work for most countries they will probably work for all countries in the longer term and I think that's just all we can do right at the moment is just try and think about where we need to get to and how best to get there that works for everyone thank you no sé si alguno queréis añadir algo más Antonio no sé si te ha quedado clara la respuesta confío en que sí vale sí parece que sí porque nos llega una mano así pues no sé si queréis añadir algo así a título final o alguna idea que queréis que no se nos escape si no solo me queda daros las gracias porque habéis sido muy claros en todo lo que lo que habéis expuesto gracias también a las personas que están aquí acompañándonos y espero que nos veamos muy pronto en otras sesiones siempre para cuidar del ártico bueno pues me despido de vosotros un placer en cuanto esté el vídeo os lo mandaremos para que lo podáis ver y difundir ah bueno que yo quería enseñar mi camisa que es de usos polares que da como un guiño que he hecho como tengo el plano así corto pues nada que os cuidéis muchísimo muchísimas gracias a todos lucia nos quieres saludar antes de irnos si simplemente daros las gracias a todos los asistentes ponentes a la moderadora y que ha sido una sesión muy interesante muchas 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 gracias chau Gracias por ver el video.